Y a vuelta me meten en tonteras, oiga, dice que hoy a vuelta vamos a hacer la canción de los cuchipuercos Y acá ya era ese par de cuchis No me importa llamar todos los días Porque quiero ganarme un cuchí algún día Quiero de una ese cuchipuerco Que a todos alcanza Llevarán tardina Yendo, llamando, insistiendo Sigo participando hoy y todos los días Llama hoy Y a través de la canción de los cuchis Llama hoy Y a través de la canción de los cuchis Cuchis con la tamanteca Todo el mundo en la orilla El guapo se seja Chulazo Cuchis con la tamanteca Todo el mundo gozando La suprema es fiesta Vecina, corra, cógese, celular, la devese ociosa, solo en el TikTok Escriba 0999-961961 El Cuchizao Nombre y apellido para el puerco, los Cuchipuercos Carnavaleros Tremendo Cuchis Emocillao Tantos puercos para escoger El puerco del paposo, el puerco del guamaní, el puerco del candela Y los cuatro chicos, mama puerco Yo me sé una parte para la canción Puerco araña, puerco araña, araña piraña Y este Cuchy para tu ñaña No se quedarán fuera de los Cuchis, pero tenemos unos gordachos El puerco del bus no me gusta, es muy flaco, ni es que flaco pero rendidor Y se va Tengo la rácula suprema encendida, los Cuchis y Fuerco ya están en cabina Coge mi Cuchis para que hagas morcilla, jornado y fritado hasta que se hagan en el sol Y voy, y voy, y voy, y voy Tráime la maicena y alcohol Y prende el gol Y voy Y entonces salió de control Y llama hoy Y voy Se viene y nos Cuchis con alcohol Porque los jugadores lo pidieron Cuchis con alta manteca Todo el mundo en la orilla Ver cuando se seca Cuchis con alta manteca Todo el mundo gozando La suprema fiesta Cholazos Hay estantes rayos en los Cuchis Todito los de las rayas son Cuchis A todito se hagan la rayos Ciengosto ¡Oye prima! ¡Curso! Si tengo Claro que los Cuchis huecos son coltuses ¡No! ¡Cobura! Los dos coltuses Prima ¡Pueso! 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 ¡Sup! 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 ¡Prema! Y aparte de eso también tenemos el bolso Cuchis y el productor No me importa se gana mi tía, se gana mi viejo, su gana tu vecina Quiero de una ese cuchipuerco que a todos alcanza ¡Llevar hasta arriba! Comiendo y bailando y mojando con mi cuchipuerco paso todo el día ¡Llama! ¡Cántame los Cuchis y el productor! ¡Llama! 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 Cuchis con alta manteca Todo el mundo en la orilla Ve cuando se secan Cuchis con alta manteca Todo el mundo gozando La suprema es fiesta ¿Cómo que no te gusta el puerco? Bien que andas con tus cochinadas ¡En vos y ya! Yo ya, bueno, entiendo y le digo A mí me gusta hacer pendejadas De verdad, no me mojes Ahora por hecha de la brava Moje en el doble ¡No, no, 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 no! ¡Ya! Hola, mis 20 Pero usted me va a ganar también a la chiquita ¡Eh, ya le voy a cerrar! ¡No, no, no! ¿Y de dónde saco ese cuarto, rabino? ¡Ya, no, no seas sabio! ¡Quiero el chiquitito de la licencia de Dominica! ¡No, no, no, no! ¡O hasta dame las cabezas del Freddy para hacer tamales! ¡Je, je, je, digo del puerco! ¡Lámpana, lámpana, familia suprema! ¡Mis cracks, mis puertines y puertinas! ¡Decía Taita Merchanziqui! ¡Cochos de mi alma! ¡Para que comas! ¡Sancucho de mi alma! ¡Cañacuchis! ¡Oh, Célido! ¡Que chulazo esta canción! ¡No puedo creerlo! ¡Oh, Célido! ¡Oh, Célido! ¡Oh, Célido! ¡Oh, Célido! ¡Oh, Célido! ¡Gracias!